El Ayuntamiento de Alcañiz ha aprobado por unanimidad la creación de un puesto de técnico de intervención. Este departamento sufre en los últimos años una importante sobresaturación debido a las nuevas leyes y normativas estatales y autonómicas que les obligan a preparar más documentación. El departamento se ampliará con una nueva persona que además podrá ser habilitada para sustituir a la interventora cuando se marche de vacaciones o solicite otro destino profesional. Y hemos tenido la mala suerte de ir un poco a matacaballo, un poco a la espera muchas veces de intervención. Nosotros íbamos más rápido que los propios técnicos, pero era un problema, como digo, de que un interventor nada más llegar se tiene que hacer con el Ayuntamiento y cuando ya había asimilado un poco la situación se iba y venía otro. Pero como digo, ahora va a haber otro técnico de apoyo, al igual que los servicios jurídicos. Tenemos dos jurídicos, está el secretario y un técnico de contratación que pueda asumir las funciones. Pues ahora parte del interventor, por si falla un día el interventor, pues habrá otra persona que podrá asumir esas funciones y no estaremos un periodo muy largo sin intervención. Los grupos de la oposición han dado el visto bueno a la propuesta, aunque han criticado que se haya esperado al final de la legislatura para aliviar el departamento. Entendemos que los interventores que han ido pasando a lo largo de estos años pues hacían también que se ralentizara todo mucho, pero aún así creíamos que un Ayuntamiento como el de Alcañiz tiene un volumen de trabajo y de hecho ha sido ahí un lastre que hemos tenido que realmente se acaba convirtiendo un poco en un embudo de todo el Ayuntamiento, que eso fuera así, por supuesto. No ahora, nosotros nos hubiera gustado que hace tres años hubiera sido una de las primeras medidas que tomara el Partido Popular. No es de recibo lo que está pasando y la desobediencia que entendemos para nosotros es que el equipo de gobierno tiene tanto con el Ministerio de Economía y Hacienda como con el tema de la Cámara de Cuentas. Les llegan notificaciones de que lo presentan todo tarde, de año tras año lo siguen haciendo. Esperemos y deseamos que con la nueva incorporación del técnico de intervención se regularice y se adecúe ese servicio, pero vamos, yo creo que no ha habido hasta la fecha ningún interés en solucionar ese tema. Porque efectivamente el Departamento de Intervención lleva a toda la legislatura sufriendo un atasco muy serio que se está plasmando en que no se llega a tiempo ni siquiera de presentar la documentación obligatoria que se está exigiendo desde el Ministerio de Hacienda e incluso hoy hemos aprobado la cuenta general del 2013, la hemos aprobado en marzo del 2015, era un ejemplo bastante claro y por tanto es evidente que hay que cubrir esa plaza y cuanto antes mejor. El Pleno también ha aprobado una moción de stop desahucios bajo Aragón para solicitar a DGA un decreto aragonés de la vivienda que incluya moratorias para deudores de buena fe y un parque de viviendas sociales.